España tenemos una ciudad maravillosa que se llama Málaga, que es donde nació el pintor Pablo Ruiz Picasso. Está aquí en el sur, muy cerquita también del mar. Es una ciudad que es la sexta ciudad más poblada de España. Tiene el tercer aeropuerto más grande del país, después de Barcelona y de Madrid. Recibe unos 18 millones de pasajeros al año. Hay 45 compañías aéreas que operan directamente con el aeropuerto de Málaga y es ideal para hacer bien un programa que consista solo en esta ciudad o si lo queremos combinar con otras ciudades como Madrid. Para ir desde Madrid a Málaga tenemos dos opciones, o bien el avión que es un vuelo de una duración de más o menos una hora o el tren que dura unas dos horas, un poquito más de dos horas y media. Otra opción también sería combinar Málaga con Barcelona. Allí la opción que recomendamos es la del avión. El vuelo dura una horita y media. Y luego una cosa importante con respecto a cerquita de Málaga es Sevilla, que es esa otra gran ciudad tan hermosa a la cual nos podemos dirigir en tren y ahí el trayecto es de una horita y 55. Málaga posee además un puerto para cruceros, que es el segundo puerto de cruceros más importante de la península ibérica. Tiene una gran actividad a nivel comercial y a nivel de cruceros como comentábamos. Si os parece bien vamos a pasar a hablar de los hoteles en primer lugar que hay en Málaga más destacados. Nos vamos a centrar sobre todo en hoteles de cinco estrellas y de cuatro estrellas. En primer lugar vamos a hablar del hotel Miramar, que es un hotel de 200 habitaciones, con un centro de convenciones para unas 700 personas y con 15 salas de reunión. Aquí tenemos un pequeño plano que nos lo ubica en la zona de La Caleta, en Málaga. Tiene una fachada orientada al mar Mediterráneo y unas espectaculares vistas sobre la bahía de Málaga. Está a cinco minutos del centro, donde están todos los museos y tiene cinco restaurantes en su interior. Otro hotel también muy importante sería el Vinci Posada del Patio, también cinco estrellas. Este hotel cuenta con unas 109 habitaciones y como podéis ver en el mapa también está muy bien ubicado en pleno centro de Málaga, a cinco minutos a pie de la catedral y tiene piscina, club de jazz y cuatro salas de reunión. El hotel AC Málaga está ubicado en una magnífica situación en el centro histórico y tiene vistas sobre el puerto y la bahía. Consta de 214 habitaciones y tiene siete salas de reunión que suman capacidad para hasta mil personas. Este hotel tiene una terraza en la última planta con piscina. Aquí tenemos el hotel Barceló Málaga. Es un hotel que consta de 221 habitaciones, tiene un centro de convenciones para máxima 1.200 personas y se ha posicionado como uno de los mejores hoteles de negocios en España. Tiene acceso directo a la estación del tren de alta velocidad AB, directo desde el hotel y está a un corto paseo también del centro de la ciudad. El hotel NH está también en el núcleo histórico de Málaga, muy cerquita de la estación de los hoteles, perdón, de los museos Thyssen y de la catedral y tiene 245 habitaciones y 14 salas de reunión para unas 3.000 personas. Y por último el hotel Palacio de Solecio, que es un boutique hotel construido sobre un edificio histórico del siglo XVIII que tiene 68 habitaciones solo y que está dirigido a nivel gastronómico por José Carlos García, que es un chef que tiene también una estrella Michelin, un restaurante con estrella Michelin en el mismo puerto de Málaga. A continuación vamos a ir repasando poco a poco todas las opciones a nivel de actividades que nos daría esta ciudad. Pensad que nos estamos centrando en la ciudad de Málaga, luego en los alrededores de Málaga evidentemente se puede ofrecer otra gama mucho más amplia de actividades donde ya entrarían opciones más de aventura en un momento dado, pero todo lo que vamos a ofrecer a continuación se puede ofrecer sin salir de la ciudad. Tenemos en primer lugar lo que sería el centro histórico de Málaga. Esto es ideal para organizar un panorámico, un panorámico que en un momento dado se podría hacer incluso sin autobús, lo que pasa que como podéis ver en el mapa algunas áreas están un poquito más alejadas. Tenemos lo que es el centro histórico, la catedral, la alcazada o antiguo palacio morisco, la plaza de toros, la malagueta y el muelle 1 que es un puerto que es donde vienen los cruceros y que es de una obra reciente. Aquí tenemos los museos, los tres museos más importantes también en el centro de Málaga y que se podrían combinar con este tour panorámico que comentábamos, de manera que podríamos hacer una pequeña vuelta en autobús bajando en algunos lugares emblemáticos de los que anteriormente hemos señalado y combinarlo con la visita por ejemplo al Museo Picasso, al Museo Thyssen o al Museo Pompidou. Evidentemente si quisiéramos podríamos hacer también estas visitas bien en bicicleta, pensad que podemos hacer visitas tanto de dos o de tres horas adaptándonos al recorrido que nosotros queramos o con Segway. También se pueden hacer rutas de zonas de Málaga menos conocidas, pero esto ya podría entrar en una segunda fase si queremos ocupar un segundo día de programa después de haber visto los monumentos históricos más importantes. Aquí tenemos una fábrica de cerveza, es la fábrica La Victoria. Tiene capacidad para grupos de aproximadamente entre 15 y 50 asistentes, está solo a 15 minutos del centro de Málaga. La visita incluye, acaba con una cata de cerveza y con un taller para aprender a tirar esta cerveza. En total unos 90 minutos. Se llega, se hace la bienvenida, se describe el proceso de elaboración, envasado, la historia y el protagonista además de hacer una cata con aperitivos malagueños, aprende a tirar la cerveza. Es una experiencia realmente muy divertida y que a los clientes les suele encantar. Como os decía, Málaga tiene puerto, así que todo lo que sean actividades acuáticas son maravillosas. Si queremos hacer una excursión en grupo, tenemos este catamarán que suele tener una capacidad de unas 120 personas, aunque nosotros recomendaríamos emplearlo para un poquito menos. Y se puede hacer un trayecto de unas dos a tres horas en alta mar, con posibilidad de fondeo y de que los clientes puedan zambullirse, puedan bañarse en alta mar. El catamarán también incorpora una barbacoa a bordo, con lo cual se puede ofrecer un almuerzo o una cena temprana. El lugar de embarque es el Muelle 1, que anteriormente hemos comentado. Aquí tenemos el Museo del Vino de Málaga. Es un lugar cuanto menos interesante porque Málaga da muy buenos vinos. Se puede hacer una visita al museo acabando con una degustación, con una visita y con una cata. En cuanto a las clases de cocina, tenemos este maravilloso taller que está a solo 5 minutos del mercado de las atarazanas. Aquí podemos, como podéis ver, organizar talleres de jamón, talleres de paella, talleres de todo tipo combinados con la visita al mercado. Los clientes pueden probar un pequeño aperitivo malagueño, con buen embutido, con buen vino, mientras cocinan y aprenden a desarrollar estas delicias de la gastronomía española. Lo que viene a continuación es uno de los regalos que nos ofrece Málaga y que no encontraremos en ningún otro lugar de España. Es el espeto. El espeto es el arte de insertar pescado en una caña y quemarlo a la brasa. El espeto es tradicional de los barrios pesqueros de Málaga. Concretamente, este es un taller que recomendamos para máximo 50 personas. Normalmente consiste en ir primero a hacer una visita al barrio pesquero de Málaga, que es el Pedralejo. Allí se visita o los antiguos astilleros o el club de remo, que se hacía con barca antigua. Y después nos acercamos a un restaurante donde hay un maestro espetero que explica el arte de insertar el pescado y el arte de preparar un buen espeto. Podemos dividir a los asistentes en grupo y ellos van a competir a ver quién mejor prepara este insertado, quién mejor prepara este pescado y quién mejor lo asa. La idea es que luego todos se sientan a la mesa y pueden degustar un primer plato, que sea una ensalada malagueña, por ejemplo, y luego se van a comer todo este pescado y aprovechar este maravilloso manjar. En la época de verano lo haremos mejor quizá por la tarde-noche, porque es cuando el sol está un poco más bajo y es más agradable y si es en invierno lo podríamos hacer para comer. Este es otro taller que nos encanta, que es el de observación astronómica. El sur de España nos ofrece unos de los cielos más claros y con menos contaminación lumínica de España. Es una verdadera maravilla disponer de telescopios profesionales y de expertos que nos pueden asesorar a la hora de presenciar las mejores constelaciones con láser. También tenemos aquí un taller de vidrio que consiste, es un antiguo taller artesano donde nos hacen demostraciones de vidrio en caliente. Este taller hace vidriería Tiffany emplomada. Entonces, se le invita a hacer a cada cliente al acabar, bien sea una pieza de mosaico o una pieza Tiffany. Se puede ofrecer incluso un pequeño apetitivo mientras están haciendo la actividad con productos malagueños. Al acabar, si queremos, podemos complementar el taller con una visita al Museo de Vidrio de Málaga. Es una visita de más o menos una hora, porque los que llevan el mantenimiento del museo son los mismos señores que tienen este taller. Por último, aquí tendríamos un hammam, el hammam al-Ándalus. Como podéis ver, es una maravilla y aceptan grupos de hasta 60 personas. Tiene una ubicación increíble y sería el complemento ideal a un programa de 4 o 5 días. A un poquito fuera de Málaga, como a una media hora, podríamos realizar esta actividad que consiste en un tour de jeeps combinado con boogies. Dependiendo del tamaño del grupo, los podríamos dividir de manera que mientras unos son recogidos todos en jeeps del hotel y van a una zona de circuito donde unos cuantos realizan la experiencia de conducir el jeep y otros lo hacen con los boogies. Y luego rotamos para que todos puedan probar todo tipo de vehículos. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la oferta gastronómica que tenemos al alcance en esta maravillosa ciudad. Aquí, para que os hagáis un poquito la idea, estos son algunos de los restaurantes que vamos a ver. El Pimpi, José Carlos García, Los Patios de Beatas, Candado Beach, El Balneario, Montana, Sojo Amazónico, Factory, La Terraza de la Aduana, El Merendero de Antonio Martín y La Reserva del Olivo. Empecemos con el Pimpi. El Pimpi es una bodega tradicional que está dividida en diferentes salas y patios, cada uno con un ambiente particular. Dispone de salas privadas para 100, 37, 38 personas, 20, 22 o 27 personas. En el Muelle 1, como podéis ver en la foto inferior a la derecha, tenemos esta maravilla de José Carlos García, que ha sido premiado con una silla Michelin y que tiene capacidad en exclusiva para hasta 160 personas. La singularidad de este restaurante sería el salón comedor con este jardín vertical que podéis ver en la foto. El patio de Beatas está a poquitos metros del Museo Picasso. Está considerada una de las binacotecas-restaurantes más grandes de Andalucía y tiene más de 20 años de experiencia. Se trataba de dos casas del siglo XVIII y XIX unidas por un patio y las unieron y crearon esta cristalería tan maravillosa de Art Deco y ahora mismo cuenta con espacio para catas, audiciones y degustaciones. Tiene salas para 50, 40 y unas 34 y 24 personas. Seguimos con Candado Beach. Candado Beach tiene una zona de hamacas, de lounge bars y de camas balinesas y, como podéis ver, tiene un espacio de acción con capacidad para 160 personas. Esto sería lo que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en una cena en la playa con todo el glamour y con toda la magia. El balneario abrió en 1918 como balneario. Estuvo en décadas en decadencia y finalmente ha sido restaurado y ahora busca recuperar su antiguo esplendor. Tiene capacidad para 150 personas. Seguimos con Montana. Montana está en el histórico barrio de la Victoria y es un palacete del siglo XIX que fue residencia de un cónsul alemán y perteneció a la familia de Picasso. Tiene un jardín interior y tiene salas para 12, 15 personas, 20 a 30 personas, 60 y 80 personas y hasta 100. Seguimos con Sojo Amazónico. Este es un espacio singular para eventos modernos que está en pleno barrio del Sojo, a pie del puerto. En verdad, hablaríamos de tres locales que suman unos 1.000 metros cuadrados. Yo os he puesto el Sojo Amazónico porque luego hay un salón muy chiquitito llamado Ambivo que solo tiene capacidad para 40 personas en cóctel y es más difícil de encartar en el perfil de un programa y luego también disponen de una sala de fiestas en el caso de que fuera necesario. Aquí tenemos la fábrica, la fábrica de Cruzcampo. Cruzcampo es una de las marcas de cerveza por antonomasia más conocidas y más consumidas en el sur de España. La fábrica es un espacio que cuenta con 1.200 metros cuadrados divididos en diferentes áreas. Tenemos por un lado el salón con capacidad para 100 personas en banquete, la platea que tiene capacidad para 90 personas, la sala de cata que tiene capacidad para 25 personas. Aquí tenemos la terraza de la aduana, que es una maravilla de espacio al que se accede a través del... Bueno, esta forma parte, está en el interior del emblemático palacio de la aduana, que es donde está también el Museo de Málaga y tiene unas vistas increíbles sobre la Alcazaba, como podéis ver en la foto superior. La gastronomía es espectacular y tenemos capacidad para 130 personas en diáfano. El merendero de Antonio Martín está en el paseo marítimo de la Malagueta, a poquitos metros de la playa. Como podéis ver, dispone de tres ambientes, la terraza con vistas al mar, el salón y una zona informal de tapeo. La capacidad total para grupos es de 110 personas. Aquí tenéis la reserva del olivo. Este es un restaurante en el centro de Málaga, más chiquitito en la Plaza del Carbón, que dispone de una gran terraza y luego tiene una gran barra al entrar y un comedor para 80 personas. En el piso superior tiene comedores de mayores dimensiones y dos reservados pequeños. Sería un salón ideal como combinación a alguna de las excursiones o de las visitas al centro de Málaga. Y ahora vamos a hablar de los espacios para eventos. En primer lugar tenemos aquí abajo el Museo Automovilístico y de la Moda, el Museo Carmen Thyssen, el Museo Picasso de Málaga, el Castillo de Santa Catalina, la Hacienda del Álamo, Hacienda Nadales y el Palacio de Limonar. Más que nada para que tengáis una idea de cómo quedarían todos distribuidos con respeto al centro de la ciudad. En primer lugar vamos a hablar del Museo del Automóvil. Y de la Moda. El museo abrió en 2010. En él conviven 94 vehículos, 320 prendas de alta costura y diversas obras de arte contemporáneo. La capacidad total de todo el espacio es de 1.500 personas y tiene salas acondicionadas para celebración de eventos. De este mundo podemos hacer cenas de gala junto con esta inédita colección, ya sea de coches o de vestidos o de sombreros. Y podemos tener cócteles en salas con encanto como la Belle Epoque o los dorados años 20. Podemos hacer visitas nocturnas teatralizadas con actrices que vayan vestidas con los trajes de época o un desfile de sombreros exclusivos durante el evento. Las salas tienen capacidad para la sala diseño a 900 personas, 600 personas en cóctel en el salón Belle Epoque, para 170 personas en el salón principal, para 150 personas en la sala de coches populares o para 15 personas en la biblioteca. Es un espacio único y realmente emblemático que vale la pena conocer. El Museo Carmen Thyssen de Málaga, en él se expone parte de la colección de Carmen Thyssen por Nevisia. Es el antiguo palacio de Villalón del siglo XVI que junto a dos edificios de nueva planta forman el museo. Se entra a través de un patio acristalado con doble arcada de columnas y tiene 358 obras de pintura andaluza y española mayormente del siglo XIX. En este patio de columnas que veis en las fotos podemos sentar a 140 personas en banquete. Luego además consta de que tienen un auditorio con una capacidad máxima de unas 80 personas, una sala VIP de 25 personas y una cafetería con capacidad para 25 personas que sería ideal por si se tienen que hacer espacios para staff o para cenas más privadas. El Museo Picasso no se queda atrás. Este museo responde al deseo de Pablo Picasso de tener un museo en su ciudad natal. En él hay más de 200 obras de arte de tanto pintura, escultura, obra gráfica y cerámicas de Picasso. Está muy cerquita de la catedral y del teatro romano. También tiene un auditorio disponible, tiene varias salas de educación, el patio central con capacidad para 120 personas y luego la plaza de la Higuera y el jardín. Esta maravilla que veis es el castillo de Santa Catalina. Es un palacete de principios de 1900 construido al lado de una fortaleza en 1624. Tiene unos jardines preciosos con unas vistas realmente espectaculares sobre Málaga y está ubicado en un lugar privilegiado. Son 3.500 metros cuadrados de salones, jardines y terraza con capacidad máxima para 450 personas. Aquí tenéis la Hacienda del Álamo. La Hacienda del Álamo cuenta con un palacete del año 1800 mantenido con el estilo de la época que está dotado de tres comedores de 35 personas y uno de 90 personas. En el exterior podemos ubicar hasta 450 personas, perdón, de 550 personas y luego la pérgola de cristal que veis aquí en la foto superior a la derecha, 450 personas. Luego dispone de otros espacios como la alberca de 150 o la esplanada de la alberca para 100 personas más, que son las fotos inferiores. Aquí tenemos la Hacienda Nadales, que es una finca que cuenta con 50.000 metros cuadrados en total, de los cuales 21.000 conforman un jardín histórico del año 1850. Ahí tienen más de 250 especies botánicas diferentes y el conjunto arquitectónico lo constituye en la Casa Palacio Renacentista con capacidad de 250 personas en distintos salones, que serían las fotos del medio superior e inferior, el edificio de San Rafael donde caben 650 personas sentadas y el salón de acto donde caben 250 butacas. Y por último vamos a hablar del Palacio del Limonar, que está a 10 minutos del centro de Málaga y está rodeado de una maravillosa vegetación. Esta villa fue construida a finales del siglo XIX en el barrio residencial del Limonar, de ahí le viene el nombre al palacio. Tiene unos exteriores que caben unas 500 personas y un salón interior, como podéis ver en la foto inferior, para 250. Tiene salas privadas entre 50 y 25 personas y dispone de una discoteca y cuatro suites. Y esto sería, de momento, todo lo que tenemos para comentaros. Gracias. 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 Gracias.